Buenos días, miembros y miembras. Fíjense que coja más bonita. Ahí es que le he hecho los desperdicios, pero le he hecho lechuga, berenjena, coliflores. Esta gente es un vegetariano. Y lo que os quería mostrar era que Catalina y Felipe llevan sin venir en este corral por lo menos 20 días. Y hace dos días que cortó la paridera y ya están aquí. Esta mañana han venido, como habitualmente venían, a comer desperdicios. Desperdicios de lechuga, como he dicho. Venían a comer los bicharracos. Y aquí está el tío. ¿Lo veis o no? Hay perros que son, bueno, la mayoría de los perros son muy inteligentes. Ahí está el bicharraco. Cuando se ha terminado la paridera, se han venido los tíos para acá. Esto no es que yo los he traído, sino que se han venido solo de, os lo prometo, que se han venido solo del corral para acá. Ahí está el bicharraco. Menos tifón que come en la casa y él no quiere normalmente comer por aquí. Ahí está el tifón, pero al tifón no le gusta darle lechuga y eso. Él se come de otra cosa. Bueno, como he dicho señores, un saludo, a ser felices, a currar. La última camisa no tiene bolsillo. Vamos a preparar el ganado, que el día se va y no hacemos nada. Ahora se viene aquí al pienso. Ahí tenemos un pienso y los desperdicios lo han salido a poco y al saco de pienso. No os enriqueis, no os enriqueis. Venga señores, un saludo y lo he dicho, a ser felices. La última camisa no tiene bolsillo.